Ahora sí es verdad que el oso se les meterá en la cueva. Y por eso Joe Biden y su gobierno están que tiemblan. Porque los escasos casi cuatro kilómetros que los separa de Rusia serán nada o casi nada cuando vean llegarles cerquita sus fuerzas navales y militares. En este sentido, el miedo y terror que seguramente ya tiene en el colapso al gobierno de la potencia del norte es que el Kremlin está todo listo para su despliegue en el estrecho de Bering y el mar de Chukotka en plenos ejercicios militares. Ahora sí, les roncarán. Y bien fuerte. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La nueva estrategia del oso. Metérseles prácticamente en la propia cueva. Esto como parte de una nueva jugada maestra del presidente ruso que no escatima esfuerzos por demostrar no solo fuerza, sino determinación y acción. Sin miedo a nada ni a nadie, les enseñarán de nuevo los dientes, dentro de las ya anunciadas maniobras en los mares mencionados, con la participación de unos 10.000 hombres y unos 50 equipos bélicos, entre aviones, submarinos, helicópteros y buques. En este sentido, la idea de Moscú es que dichas maniobras son para proteger la ruta del mar del norte en ejercicios como el simulacro de ataque contra una flota enemiga en el noreste del mar de Bering y, por supuesto, seguir avanzando en la defensa rusa. En estos ejercicios, dirigidos por el propio presidente ruso, está clara la participación de las tripulaciones del crucero de misiles Baryang, el submarino nuclear Tomsk, así como del sistema de misiles costeros Bastion, que ya han venido practicando el ataque con misiles Vulcan, Granit y Onyx. Pero eso no es todo. El propio ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, admitió que los ejercicios más estratégicos estarán bajo el mando del comandante en jefe de la Armada rusa, el almirante Nikolai Efmenov, con buques de superficie y de apoyo, submarinos, aviones y helicópteros, sistemas de misiles costeros VAL y Bastion, así como vehículos blindados. Es decir, que sacarán todos sus juguetitos a pasear y a demostrar su supremacía y capacidad de movilidad rápida y efectiva en este territorio, cuyo objetivo también es mejorar el entrenamiento de fuerzas y tropas para las operaciones en las fronteras nororientales de Rusia. Lo cierto es que esta nueva maniobra también asoma el hecho que pueda protegerse de la ruta marítima del norte que pasa por este sector ruso, cuyo recorrido es empleado para transportar petróleo y gas de Siberia a China. Se trata, por ende, de unas maniobras reforzadas y de gran envergadura, si las comparamos con las realizadas hace unos meses, donde se verificaron los sistemas de misiles, transporte de tropas y carga militar en medio del conflicto con Ucrania. Ahora bien, en esta historia debemos contarles cómo durante los últimos meses, la Fuerza Armada rusa ha venido desplegando sus flotas en los mares en maniobras sorpresas y en su preparación táctica para esta batalla. En abril pasado, Rusia demostró su alto nivel en el Pacífico en pleno acercamiento a China, con la participación de 25.000 militares, 167 navíos, 89 aviones y helicópteros, los cuales se encargaron de prepararse para detectar submarinos enemigos cerca del Golfo de Pedro el Grande. Antes, en febrero, cuando se cumplió un año del conflicto de Europa del Este, dos noticias causaron preocupación enorme en Kiev y en Washington. La primera tuvo que ver con el anuncio de ejercicios a gran escala de fuerzas nucleares estratégicas. Mientras que la segunda información fue la referida a que supuestamente el Departamento de Estado estadounidense aseguró tener pruebas de que China contemplaba enviar armas a Rusia para apertrecharse contra Ucrania. Más allá de la doble moral de este aspecto, siendo que eso es tan grave como que toda la OTAN arma a Kiev, asimismo fue considerado el despliegue de las fuerzas rusas con 30 buques en el Mar Báltico. Cabe destacar que en este mismo espacio acuático, el 5 de julio, Rusia desplegó 3.500 militares y otros 40 buques, así como se instaló en varios campos de la región de Kaliningrado, e incluso volvió a dar señales de gran fuerza con amplio entrenamiento militar allí mismo, en sus narices. A los 15 días, volvieron a replicar este mecanismo, pero en las inmediaciones del Mar de Japón y el de Ohokts, bajo la supervisión del almirante Víctor Lina y la presencia de 60 buques, 35 aeronaves y más de 11.000 militares. Debemos recordar otras maniobras y ejercicios conjuntos que causaron roncha en Washington y fue la sorpresiva acción entre el ejército sirio y el ruso. La novedad estuvo en que las mismas acciones realizadas el mes pasado se hicieron en horas nocturnas en la provincia de Hama. Pero así como Rusia ha mostrado las garras en estos despliegues, así también es de compararlos con los que ha hecho Ucrania y la Fuerza Armada estadounidense. Y aunque distan mucho en músculo y hasta en equipos, han servido para medir con lo que cuentan de verdad. Algunos expertos consideran que en cuanto al despliegue de soldados, en junio pasado no llegaron a los 10.000 con todo y la participación de ejércitos de 25 de los 31 países miembros que conforman la Alianza Atlántica. En cuanto a los equipos, naves, aviones y blindados, la situación es que han hecho el asmerreír frente a los rusos. Es que no han conseguido ni siquiera inmutarlos con maniobras donde usan apenas 50 aviones, 5 buques y 8 blindados. Recordemos el episodio donde la OTAN anunció maniobras a finales del año pasado para tratar de intimidar al presidente ruso en un ejercicio con el nombre rimbombante de Stitfasnum, donde participaron 14 países, pero eso sí, a unos kilómetros, unas 625 millas de Rusia. En esta oportunidad, el mismo secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, manifestó que tenían que salir hasta con los trastes militares a mano, pues se enviaría una señal muy equivocada si se cancelaba el ejercicio, por falta de soldados, y peor, por falta de equipos y vehículos. En mayo, las fuerzas occidentales se conformaron con mostrar aún más su debilidad, ya que con apenas 20 buques de guerra, 35 aviones y 8 unidades terrestres, quisieron sacar pecho en los ejercicios Formidable Shield, pero no pudieron ni siquiera rastrear los potentes drones a rusos. Este escenario no es nuevo para Rusia, ya que desde antes del conflicto, sus cuadros militares tenían un mapeo bien estudiado de toda la infraestructura ucraniana y de sus aliados, tanto en tierra como hasta el fondo del mar. De allí que ahora, los rusos estén tan confiados en que sus maniobras seguirán impactando en el enemigo, pues además de recursos considerables, tanto humanos como de equipamiento bélico, están más activos y más entrenados, tanto así que hasta se atreven a concentrar sus fuerzas en Alaska. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande